Lo que pasa en el dicho, se queda en el dicho. Lo que pasa en el dicho, se queda en el dicho. Estamos con Marcia Alcaraz y nos da muchísimo gusto recibirte en este capítulo y sobre todo platicar contigo porque justamente tu personaje tiene un rol muy importante y es una llamada de atención también a todas esas mujeres que desafortunadamente sufren un abuso, ¿no? Un abuso, pues sí, sexual, ¿no? Pero de esa violación hay algo, hay alguien. Te dejan embarazada, hay alguien más. ¿Y cómo sigues tu vida con esta nueva criatura, por así decirlo, de una violación? O sea, por eso hay muchas mujeres que son pro del aborto cuando viene una violación. Claro. Y hay otras que no, ¿no? Y bueno, pues cada quien podrá pensar lo que quiera y se respeta, pero en este caso tu personaje sí decide tenerlo y además de tenerlo, pues te mantienen callada porque te pagan para eso. Pues es que pensemos en una niña de 20 años que sufre un abuso y queda embarazada y entonces no termina la carrera, no sabemos si sus papás la siguen apoyando económicamente o no y entonces cuando tienes un hijo, desgraciadamente tus prioridades cambian y necesita cosas, necesita pañales, necesita doctor, necesita ropa y por eso en esta ocasión Regina acepta el dinero porque es para mantener a su hijo. Acepta el dinero y también eso la obliga a no tener, a no denunciar, no poder hablar, no poder pues alzar la voz, ¿no? Ni decir es él, él es el papá, él es el que me violó, mi hijo es fruto de esta violación. También yo creo que debe ser fuertísimo proteger un poco, ¿no? Porque te conviertes en la protectora de un ser que cómo va a asimilar el soy hijo de un violador. Entonces también es un poco, sí no denuncia por la parte económica, pero también yo creo que no denuncia por mi hijo, que va a pensar de ser hijo de un violador. ¿Tú qué hubieras hecho, Marce? Ay, es una pregunta muy difícil. ¿Qué hubieras hecho? La verdad es que yo sí creo que Marce le hubiera tomado la decisión de no tenerlo. Yo creo que sí y tendría toda la razón, ¿no? Toda la justificación probablemente. Pues viviría otro tipo de consecuencias, pero... Si no lo hubiera tenido ella, ¿hubiera denunciado? Seguramente sí, ¿no? Probablemente sí. Porque no tendría el peso de te están pagando, te estoy comprando el silencio, ta, ta, ta. Probablemente sí. ¿Cómo tu vida podría dar un giro inesperado? Un giro de 180 grados. O sea, tomando esa decisión. Claro. ¿Y cuántas mujeres están en ese punto ahorita? Qué valientes son, yo las admiro mucho. Cada quien la verdad es que toma las decisiones que cree correctas. Hay mujeres que lo piensan como, es mi hijo y también, y lo amo, ¿no? Fuera de que el papá sea lo que sea que es. Sí, porque él no tiene la culpa, ¿no? O sea, el hijo o la hija no tienen la culpa. Que yo creo que es el caso de Regina. Regina, nada más su hijo, aunque el papá sea, pues, quien tenga que ser en este caso. Qué fuerte, Marce. Sin duda es un tema muy controversial también, que está de modísima ahorita. Cuéntenos. Cuéntenos qué harían. Ustedes qué harían, ¿no? Y esta es nuestra opinión, ¿no? Pero, pues, también hay muchas mujeres que seguramente ya lo vivieron en carne propia y, pues, ni tú ni yo... ¿Nos pueden contar? Ajá, no podríamos juzgarla, mucho menos al contrario. Se trata de apoyarnos entre nosotras y, sin duda, este capítulo, pues, va a dejar muchas enseñanzas, ¿no? ¿Ves? Este capítulo está, la verdad, muy fuerte. Ahorita, justo que venimos hablando del 8 de marzo, del feminismo, de la unión, de la sororidad. Entonces, creo que nos va a dejar muchas enseñanzas y está bien padre. Así es, Marce. Así que no se lo pierdan, familia del dicho. Esto fue lo que pasa en el dicho. Se quedan al dicho. Con Marce.